Fue ejecutado a balazos un hombre en Boulevard Héroe de Nacosari, en la colonia Aquiles Cerdán del municipio de Tehuacán, en el estado de Puebla. Los hechos ocurrieron alrededor de las 6 de la tarde del domingo. De acuerdo a testigos, el hombre fue interceptado y atacado con arma de fuego por sujetos a bordo de una motocicleta. La víctima recibió un disparo en la cabeza, que lo dejó sin vida al instante. Vecinos alertaron a las autoridades. Al sitio arribó la policía municipal, quienes acordonaron la zona. Paramédicos corroboraron que el hombre ya había fallecido, por lo que se solicitó el apoyo de la Fiscalía General de Puebla, quienes acudieron a realizar las diligencias pertinentes y proceder al levantamiento del cuerpo, que hasta el momento se encuentra en calidad de desconocido. Las diligencias se ascendieron hasta las 10 de la noche. Otro hombre perdió la vida, pero producto de un accidente ocurrió en inmediaciones de la central de abasto en la ciudad de Puebla durante la tarde del domingo. De acuerdo a los comerciantes, el hombre se encontraba trabajando cuando la caja de un tráiler cargado de melones le cayó encima. Cuerpos de emergencia arribaron a la nave D y corroboraron el hecho, por lo que con apoyo de elementos de protección civil se encargaron de liberar el cadáver. La zona fue acordonada para que personal de la Fiscalía General del Estado procediera al levantamiento del cuerpo. Una mujer fue asesinada por disparos de arma de fuego. Ocurrió en calles de la Junta Auxiliar de Santa María Moyotzingo, en el municipio de San Martín Texmelucan. Además, un menor de edad y un adulto resultaron lesionados. Los hechos se registraron durante un evento de representación por la batalla del 5 de mayo. Al lugar arribó la Policía Municipal y Estatal, además de elementos del Ejército Mexicano. Hasta el momento se desconoce el porqué del ataque. De acuerdo a un comunicado del Ayuntamiento de Texmelucan, la presidenta Norma Lallón se encuentra al pendiente de la salud del menor, quien aún está hospitalizado. Una familia que viajaba en una motocicleta derrapó en la carretera federal Puebla-Teguacán 150, cerca de la caseta de San Lorenzo, en el municipio de Tehuacán. El hecho ocurrió durante la noche de este domingo. Aparentemente, el conductor no vio un bache y salieron proyectados. Tres adultos y un menor de tres años, quien fue trasladado de emergencia, ya que al no contar con casco, se golpeó de gravedad. Al lugar arribaron cuerpos de emergencia, tanto de Zuma como de Cruz Roja Delegación Tehuacán, mientras que elementos de la Guardia Nacional abanderaron la zona. Automovilistas han acusado que la vialidad carece de alumbrado público y esto ha propiciado que incremente el número de accidentes. Eduardo Quiterio, Noti 13